Hola nuevamente, estamos entonces en el segundo ejercicio de la lección 9 sobre widgets e interfaces gráficas. El ejercicio dice considerar la función que yo escribí acá, plotSignWeb, entre línea 9 y 11. Podemos ver qué es lo que hace. En primer lugar, tengo entonces creado un vector de tiempo, un vector que se llama argumento, que es 2pi por tiempo. Luego creo una figura de matplotlib y dibujo una sinusoide de amplitud 3. Y retorno el objeto que se dibuja, que es este objeto gráfico que yo llamé aquí línea. La función plotSignWeb recibe 4 argumentos. Y lo que hace primero es crear un arreglo que corresponde a la sinusoide con el mismo argumento tiempo. Otra sinusoide, sumada a una segunda sinusoide con el doble de ese argumento. Y sumada a otra sinusoide con el triple de ese argumento. Entonces, tenemos un modelo que tiene 3 armónicos. Un armónico fundamental, un segundo armónico y un tercer armónico. Y cada uno de ellos está ponderado por una amplitud a 1, a 2 y a 3. Y además, todos están desplazados o desplazados por una variable que yo llamé aquí phi. Esto desplaza entonces la señal. Finalmente, luego de crear este vector, yo lo que hago es actualizar la línea que yo creé antes, este objeto línea, modificando lo que corresponde a la data del eje vertical, del eje Y, con set y data. O sea, el eje tiempo se mantiene igual y yo voy a cambiar este objeto. Lo voy a cambiar por el que yo creé aquí. Entonces, yo corro esto y se genera una figura vacía. Y aquí estoy dibujando una señal que tiene amplitud 0, 0, 0. O sea, una línea en 0. Y el ejercicio dice crear una interfaz que modifique en tiempo real estos cuatro argumentos, usando float sliders. Entonces, como son los cuatro argumentos son números flotantes, en realidad lo más razonable es que usemos un desplazador de tipo float slider. Y aquí se dice cuál es el rango y el paso de cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, recordemos, nuestros widgets, nuestras interfaces de usuario, siguen, son este tipo de convenciones, básicamente las mismas que se ocupan para cualquier aplicación o sistema operativo. Entonces, un slider o un elemento desplazador se ve como algo de este estilo. ¿Ya? Nosotros podemos reproducir eso en IP Widgets usando el float slider. Y tenemos dos maneras de crear la interacción. La manera semi-automática, ¿ya? Que es usando el decorador Widgets Interact. Un decorador, siempre se usa esta, ahora este signo, arroba. Si no recuerdan lo que es el decorador, hay un detalle de lo que es el decorador en la clase 0, el repaso Python 3. Yo prefiero, eso sí, la forma, esta, como llamé, semi-automática con el decorador, yo prefiero la forma manual. Crear el decorador con todos sus argumentos y luego usar la función Widgets Interact. Escribe un poco más, pero tienes bastantes más opciones. Entonces, entre los Widgets numéricos están los sliders, que tienen valor mínimo, máximo. O sea, es donde empieza y donde termina el slider. ¿Ya? El paso, a medida que yo muevo el slider, de cuántos valores va saltando, y el valor inicial. Y un slider lo que hace a mí es retornarme un número. Entonces, un Widget int slider me devuelve un número entero, y un float slider un número flotante. La forma en que se ocupa es que yo creo el Widget, como está acá, y luego llamo a la función Widgets.interact, le doy la función que yo quiero modificar con mi Widget, que en este caso es F, y le digo cuál de los argumentos de F, yo le voy a asignar el slider X. En este caso es el único argumento que tiene, que es A. ¿Ya? Y esa es la mecánica que vamos a usar para este ejemplo. Por supuesto, todo lo que vimos sobre el objeto Layout, para modificar la variencia de un Widget, o el atributo Style, que también busca eso mismo, cambiar un poco la estética de ese Widget, todo eso lo podemos ocupar. Lo mismo los contenedores. Entonces podemos aprovechar de verificar eso también. Vamos entonces de vuelta al ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer entonces es crear los sliders. ¿Ya? Y se nos dice que necesitamos entonces un slider Widgets.flowSlider. con valor mínimo 0,0, máximo 1,0, y paso de 0,0,1. Además, podemos agregar una descripción. Podría ser, por ejemplo, A1. Ahora notemos que los tres primeros sliders son todos iguales. Entonces, claro, yo podría hacer algo como esto. Repetir. Y crear tres sliders iguales. Pero también, aprovechando que son iguales, podría crear una lista. Una comprensión de lista. Y con eso, en una línea, estoy creando los tres sliders. El único detalle es que, por supuesto, yo quiero que tengan este nombrecito A1, A2 y A3. Puedo usar un fString. Y este A, que es 0, 1 y 2, ahora se va a traducir a 1, 2 y 3. Y ahí entonces tengo este floatSlider. El segundo slider que quiero hacer es el de phi, que este sí es distinto. Entonces, tengo que escribirlo distinto. floatSlider, mínimo, 0,0, máximo, 2, por npi, usando el atributo de Numpy, Numpy.py, y step igual 0,1. Y la descripción, en este caso, voy a usar látex para escribir el signo phi. Entonces, primero tengo que escapar mi string con este R. Y ahí ya puedo escribir en látex, encerrando mi texto con los signos de peso. Y el signo, la letra phi, se usa, se escribe con slash phi. Ya. Ahora, lo que tengo que hacer es escribir widgets.interact con la función plotSignWave y empezar de poco a poco a entregarle los argumentos. Esto es, entonces, a1, perdón, a1 es a0, a2 es a de 1, y a3 es igual a de 2, phi es igual a phi. Y eso, entonces, creó los cuatro sliders que yo ya puedo operar. Pero, igual es bastante molesto que los sliders, por defecto, sean tan pequeños. Entonces, aprovechemos lo que aprendimos aquí, sobre layouts. Y voy a usar este mismo layout que yo tengo acá, que le da un poco más de ancho al slider, para que sea más fácil de manipular. Entonces, voy a usar el atributo, el argumento layout, para entregarle slider layout. Y voy a hacer lo mismo con los demás. layout, slider layout. Voy a cortar acá, y cortar acá, para que se lea un poco mejor. Ya. Entonces, ahora sí, los sliders pueden manipularse de manera bastante más fácil. Entonces, a1, controla, controla la amplitud del primer componente sinusoidal, a2, la del segundo, que se fijan, mantiene el doble de frecuencia, y a3, la del tercero, el triple de frecuencia. Y combinando distintas sinusoides, podemos generar unas formas bastante curiosas. Fijan, ya dos, la suma de dos sinusoides ya no es una sinusoide, menos la suma de tres sinusoides. Es otra cosa totalmente. Esa es la base de lo que es la teoría de Fourier. Entonces, con a1, a2 y a3, hacemos que cambie la importancia relativa de cada uno de estos componentes armónicos para construir una señal, una señal que ya claramente no es una sinusoide. Y con phi, yo puedo desplazarla hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, ahí estoy desplazándola en un sentido y en el otro. ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos, por ejemplo, trabajar con los contenedores para mostrar estos widgets de una manera más elegante. Una opción, por ejemplo, en vez de usar widgets interact, podríamos simplemente mostrar estos controles y enlazarlos con un callback o con observe a modificar algunos de los parámetros de este plot. Esa sería otra manera distinta en que podríamos hacer esto. ¿Ya? Eso. Nos vemos en el próximo ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!